Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Disco Duro de Reverse, donde hoy vamos a ver ejercicios centrados en funciones. ¿Qué es una función? Una función es un trozo de código que podemos reutilizar en todos nuestros proyectos. La ventaja principal de las funciones es que nos permite algo que hacemos varias veces, hacerla solo una vez y que simplemente llamemos a ese código. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que decir si un número es primo o no, por ejemplo. Pues eso va a tener su código. Pero hoy sí lo tenemos que usar en varias partes de nuestro programa. En partes específicas, ¿qué hacemos? ¿Copiamos y pegamos todo ese código en cada una de las partes que nos hace falta? Simplemente lo tenemos todo en un lugar y ya simplemente llamamos a ese código. También viene muy bien para el tema de errores, porque si copiamos y pegamos y nos equivocamos en algún sitio, o tenemos que modificar algo, tenemos que modificar en todos los sitios donde hayamos copiado y pegado. Si es dos o tres, bueno, puede pasar. Pero si es un programa bastante grande y donde tenemos miles de líneas y tenemos que modificar cada zona, es bastante tedioso. Por eso se usan las funciones. Bien, aquí son los ejercicios que vamos a hacer hoy. Hace una función que imprima hola mundo. Aquí en este caso hay que distinguir entre función y método. Una función es una función que devuelve. Pero es que también hay métodos. Métodos es como una función, pero no devuelve nada. Hay gente que todo lo llama funciones, hay gente que llama estos métodos y estos funciones. Es un poco para que no os liéis. Básicamente, entonces más que función aquí sería, haz un método. Es un poco... Por si nos devuelve algo, pues ya sería una función. Pero en este caso solo queremos que nos imprima, no queremos que nos devuelva el hola mundo. Bien. ¿Cómo se hacen funciones? Aquí, como hemos dicho antes, en otros vídeos, aquí es donde copiamos el código que vamos a usar. Pero, en este caso, lo que vamos a hacer es salirnos de este main. Vamos a poner aquí y escribimos lo siguiente. A ver aquí que se vea un poco... Bien. Escribimos lo siguiente. Public static, void y el nombre del método que vamos a llamarle hola mundo. Vamos a llamarle así, que se quede mejor. Bien. Os explico. Public es un modificador. Esto ahora mismo no lo vamos a ver en profundidad. Esto cuando veamos objetos y tal, lo veremos. Static, también vamos a verlo más tarde. De momento, con que... Esto vais a verlo mucho ahora mismo. En estos ejercicios y si hacéis ejercicios parecidos. Luego, con el tiempo, iréis viendo de qué significa cada uno. Void es como que no devuelve nada. Es decirle que es un método. ¿Vale? Si quisiéramos devolver algo, que ya sería una función, pues por ejemplo pondríamos un int, un string, o sea, un valor, el tipo de valor que debe devolver. Que eso ahora lo vamos a ver un poquito más. El void es básicamente para que no... Es como decirle, yo no quiero devolver nada. Yo quiero hacer algo, pero no quiero devolver nada. Bien, pues esto ahora, dentro de este método, hacemos lo que nos pide, imprimir hola mundo. Da igual que sea println, print nada más, como sea. Hola mundo. Bien, ya tenemos nuestro método. ¿Qué va a ser eso? Va a imprimir esto. Pero ahora lo que hay que hacer en el main tenemos que llamar a esa función. Esto es la llamada. O sea, ahora mismo así no hace nada. Es como decirle, vale, ya ha terminado, no he hecho nada. Pues ahora lo que tenemos que hacer es llamar. Lo que hace esto es como esta línea, lo que hace es ir aquí. O sea, va aquí y ejecuta aquí. Y ya hace lo que tiene que hacer. Otra cosa, esto de aquí, el paréntesis que hay dentro de aquí, luego habrá... Le pondremos parámetros, por ejemplo. Si queremos calcular la suma de dos números, que es el siguiente que tenemos que hacer, pues le tenemos que pasar parámetros. ¿Puede haber un método y una función sin parámetros? Perfectamente. Simplemente se deja vacío y ya está. Bien. Pues vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que nos pide. Simplemente, hola mundo. Ya lo tenemos hecho. Bien. Vamos con el segundo. Os recuerdo que luego estos ejercicios los pondré para que los podáis descargar, para que los podáis mirar tranquilamente, si le queréis hacer modificaciones, como queráis. Bien. Vamos a ver el segundo. Queda una función, aquí ya es el función, que devuelva la suma de dos números, pasado por parámetros. Bien. Pues vamos a poner otra vez public static. En este caso, nos va a devolver la suma. Es decir, ahora tenemos que devolver algo. Entonces, pues devolvemos un int y le vamos a llamar suma, por ejemplo. Y nos ha dicho dos números enteros. Así que vamos a pasar dos números, por ejemplo, int a e int b, por ejemplo. Bien. Y si os dais cuenta, cuando ponéis algún valor, devolver, netbin te devuelve como que hay un error, ¿no? Y es que falta lo que pone aquí, que falta el return. Esto. Return es lo que sea. Eso es básicamente porque una función está obligada a devolver algo. Sea lo que sea, pero tiene que devolver algo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, return a más b. Que esto es lo que va a devolver. También lo podéis hacer esto en una variable, como queráis. Es más fácil así, pero vamos. Como solo vamos a usarlo una vez, pero cada uno es libre de hacerlo. Bien. Importante de aquí. Una cosa que siempre se suele tener dudas o... O... Si hay dudas. Hace falta que este valor, int a e int b, se llamen igual. Es decir, yo puedo tener... Tengo que hacer esto por fuerza, en plan, por ejemplo, 5, int b, 7 y llamar a la función suma a b. Aquí vemos que tenemos que poner como una coma. Si ponéis n parámetros, pues coma tal, coma tal. Según el tipo, por supuesto. Y, por supuesto, que coincida con el tipo. Si b, por ejemplo, es un... Por ejemplo, es un... Vamos a poner... Si un char... Por ejemplo, pues no coincidiría. Aunque, bueno, en este caso no es un buen ejemplo porque, aunque coincida, es del mismo tipo. Por ejemplo, vamos a poner que es una cadena. Por ejemplo, es para que se vea mejor. Lo que quiero decir es que tiene que coincidir o tiene que ser compatible, por lo menos. Vale, pues vamos a poner int. Y hemos dicho 7, por ejemplo. Bien. Aquí es la llamada. Vale. Lo que estaba diciendo es que no hace falta que se llame a y esto se llame b. Yo, por ejemplo, puedo llamar esto número 1 y esto número 2. Esto número 1 y esto número 2. Vale. Esto es muy... Esto... Sé que parece tontería, pero hay gente que tiene duda en esto. Porque lo único que hace es que el int a va a ser el número 1 y el int b, o sea, y el int y el número 2 va a ser b. O sea, aquí va a ser, cuando lo llamemos, va a ser 5 más 7. Y ya está. Eso es lo que va a hacer. Es decir, que no tiene que ser el mismo valor, o sea, no tiene que tener el mismo nombre. Sí tiene que tener el mismo tipo o compatible, como hemos dicho. Pero el nombre da igual, porque lo único que va a hacer es copiarlo. Y lo va a usar dentro de aquí. Es como si yo estuviera haciendo aquí... Es como si estuviera... Por ejemplo, si estuviera haciendo esto. A más B. O sea, no, más B no. Número 1 más número 2, por así decirlo. Es como si estuviera haciendo esto y lo muestro. Que esto, bueno, no tiene ningún valor porque no lo estoy haciendo nada con él. Pero lo que quiero decir... Es como si estuviera haciendo aquí número 1 más número 2. Y ya está. Es lo que quiero decir. Bien, vamos a ver que funciona. A ver, que se ve un poquito. Estupendo. Ah, bueno, claro. Hemos hecho returnal, pero no lo hemos mostrado. Es decir, esto me viene bien para explicarlo. Ahora mismo esto devuelve un número. O sea, yo puedo poner aquí, por ejemplo, insuma o resultado, por ejemplo. Y me devuelve el número. Aquí está ahora mismo el número. Pero no lo estoy mostrando. Por ejemplo, estoy system... Claro, tenemos que mostrarlo. Para saber que lo hemos hecho bien o es lo que nos pide. Vamos a ver. Sería... El resultado es... El resultado es... El resultado es... El resultado... Voy a ponerle un espacio. También se podemos poner directamente esto. Es lo mismo. Voy a ver. Voy a enseñaros que es igual. El resultado es 12. Simplemente si yo quito esto y lo pongo aquí... Pues es exactamente lo mismo. Siempre viene bien guardado en variables cuando se use mucho para no estar... Porque claro, esto es una función simple, pero a lo mejor tiene funciones de... ¿Qué os digo yo? De cinco parámetros o siete y tal. O con variables largas. No sé. Eso ya es cada uno. Lo que quiero decir es que es lo mismo. Voy a ponerlo aquí... Como un comentario. Y por supuesto la variable tiene que ser del mismo tipo. Es decir, si retorna un int, tiene que ser de... Un int. O compatible. Bien. Pues ya tenemos el segundo. Siguiente. Crea una función que indique si un número es mayor o menor que cero. Sencillito también. Estoy poniendo ejercicios primeros sencillos. No quiero tampoco ahora ir de... Oh, Dios mío. Voy a poner super ejercicios difíciles. Vamos primero poco a poco. Aunque sean cosas bastante simples, pero... Yo prefiero empezar con lo simple y acabar con lo complicado. Bien. Pues... Hacemos lo mismo. Y este caso dice que si es o no número... O sea, si es mayor o no que cero. En este caso, como son dos condiciones, es decir, que sea o que sí o que no, pues vamos a usar un booleano. Es decir, que si es verdadero, pues que nos devuelva que es verdadero. Y si no, pues que sea falso. O sea, si nos devuelve un falso, es que es menor que cero. Bien. Pues... Por ejemplo, mayor... O... ¿Cómo lo podemos llamar? Mayor que cero. Y que nos dé un número. Por ejemplo, in num. Bien. Pues... En este caso... Podríamos hacer esto. A ver, esto es lo que todos seguramente... Esto lo hemos hecho todos al principio. Por ejemplo, in num, pues si es mayor que cero, pues return true. Y si no, pues return for, por ejemplo. O sea, estoy diciendo si es mayor, si... En el caso, vamos a poner que si es... Pues claro, ¿qué podemos decir? Si es igual, o sea, si yo devuelvo un cero. Técnicamente no es mayor. Como estamos diciendo que es mayor, pero no es mayor igual, pues si es meter un cero es como falso. Bien. Esto, por así decirlo, es que seguramente como muchos lo habréis pensado. No está mal. Vale. Pero lo podemos mejorar. Aquí sí quiero que lo mejoréis un poco. Por ejemplo, cuando nosotros le hagamos un true... O sea, un true, perdón, un return... Esto ya salta del programa. Del programa, no. Bueno, de lo que sería la función. Es decir, yo hago aquí, por ejemplo, vamos a insertar un 5. 5 es mayor que cero. Entonces ya devuelve esto y ya salta. Y ya vuelve al programa principal. Lo que os quiero decir es que, por ejemplo, este else no sería necesario. O sea, es en plan... O sea, si esto es falso va a ir aquí y no tiene por qué ir más. O sea, no hace falta ser tan escrupuloso. Hay que ir con cuidado de que aquí solo vaya en una simple dirección. O sea, que no pueda... O sea, si la condición es más complicada, a lo mejor si nos interesa poner un else, incluso anidar, según el caso. Estoy hablando de este caso. Pero lo podemos incluso aún mejorar más. Que incluso aquí es una de las cosas que NetBeam hace. Que lo que hace es como... Simplemente retornar el valor de esto. Que bueno, esto lo iba a hacer yo, pero como veo que lo hace NetBeam, pues ya está. Es decir, es mucho más simple. Y al principio, a lo mejor no lo veis, pero no es tan difícil. Simplemente lo que hace es decir... ¿Este valor qué es? ¿El número es mayor que cero? O sea, vamos a decir que es cinco. ¿Cinco es mayor que cero? ¿Verdadero? True. Entonces devuelve true. Ya está, directamente. No hace falta que digamos... Pues si es tal, devuelve un true. Y si no, pues es falso. O sea, ya no devuelve el valor directamente. Estamos hablando para casos, por ejemplo, como este. Yo es para que... Os doy dando todos los truquillos que os puedo dar. Para que vayáis mejorando. Y incluso si alguien lo sabe, pues mejor. Oye. Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer... Es como hemos hecho antes. Hacer la llamada. Mayor que cero. Vamos a poner aquí... No sé. Bueno, y aquí pasa igual. Voy a poner un system out. Y bueno, vamos a poner... Vamos a ponerlo en una variable y así ya. Vamos a ponerlo... Que os parece... Bueno, hemos dicho cinco. Y ahora lo vamos cambiando. Como veis, aquí va a aparecer true o false. O sea, no estoy poniendo nada en concreto, en plan... Es mayor que cero, es tal. Es simplemente va a haber true o false. Entonces, ¿veis? Entonces es true. Vamos a poner, no sé, menos uno. Pues es false. Y si pongo un cero, pues también va a salir false. Como lo podemos poner... Más bonito, vamos a decirlo. Es decir, que nos aparezca, como he dicho antes, en plan... El número tal es menor que cero. O mayor que cero. Como esto devuelve un true o un false, un booleano... Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto ahora lo dejo ahí porque me hace falta. Aquí sí podemos hacer esto. Por ejemplo. Lo que estoy haciendo aquí es, como devuelve un true o un false... Siempre va a ser un booleano. Pues lo uso como condición. Es decir, si me devuelve un true, pues pongo aquí un mensajito del número tal es mayor que cero. Y si no, pues pongo otro mensajito que me diga, pues no es mayor que cero. Por ejemplo. Lo que quiero deciros con esto es que podéis usar las funciones como condiciones. Siempre que devuelva un booleano, por supuesto. Si no, no lo podéis usar. O lo podéis usar, por ejemplo, si es en plan... Pues si devuelve la suma de dos números y esa suma es mayor que cero, por ejemplo. Bien, pues ponemos un mensajito en plan... El número... Recordad de cómo se concatena. Como hemos visto en vídeos anteriores. Es mayor que cero. Y aquí, pues igual. Lo que pasa es que vamos a poner el número... Num... Es... Menor... O igual... Que cero. Ya hemos dicho que cero también se incluiría. Ojalá me lo vamos a poner como antes. El número cinco es mayor que cero. Cero lo he podido haber puesto como número, pero bueno. Así soy yo. Un rebelde de la vida, chicos. Ponemos menos uno. Menos uno es menor o igual que cero. He puesto igual que cero porque, claro, si pongo un cero, pues es igual. Si pongo menos uno... Vale. Porque técnicamente cero no es menor que cero. Vale. Pues ya tenemos este ejercicio. Vamos a ver el siguiente. Que es una función que nos devuelva el número ASCII de un carácter pasado por parámetro. Bien. Si recordáis, en otro vídeo estuvimos comentando lo del ASCII, que también lo voy a poner en la descripción del vídeo, esta página. Simplemente que nos muestra la tabla ASCII. Dijimos que un valor, un carácter, tiene asociado un valor. Que tú cuando ponías 97 con un int, pues te devolvía un A. Pues ahora lo que vamos a hacer simplemente es que yo le pase un carácter, un A, y me devuelva este valor. Y que eso quiero que lo haga por una función. Bien. Bueno. Vamos al ejercicio. Como antes, ponemos public static. En este caso nos va a devolver un int. Vale. Pues le vamos a llamar... Devuelve código, por ejemplo. Código ASCII. Voy a poner ASCII. O sea, alguno se lo pregunta, lo de los nombres. Esto lo uso un poco por convención. Véis que pongo el primero en minúscula y luego el resto, por ejemplo, de si son separaciones, para no poner... Podéis poner así también, si queréis. Lo pongo con mayúscula. Bueno, ASCII porque es todo mayúscula, pero bueno. Esto es convención. O sea, no es obligatorio, es en plan... Hostia, no has hecho esto, qué mal persona eres. De eso no pasa nada. Simplemente es como para indicar que tú solo lo leas y sabes que es una función. Incluso para que otros sepan que es una función. Es como un estándar, por así decirlo. Un estándar no escrito. Por así decirlo. Bien. Igual que las clases. Las clases siempre se recomiendan que la primera sea en mayúscula. Igual que aquí, por ejemplo, el main. El main está al principio sin mayúscula. Bueno, pues seguimos. Y de parámetro... Tenemos que devolver... No, perdón. Tenemos que dar un carácter. Que va a ser... Pues le vamos a llamar carácter. Vale, pues... En este caso... Ahora veis que estáis viendo que uso mucho return y devolver el valor como tal. En estos casos, como es tan poca cosa, tiene tan poca chicha... Pues... No tengo que hacer mucho. Pero luego quizá en... En ejercicios posteriores, pues tengamos que hacer más cosas. Tenemos que calcular. Tengamos que hacer... No sé. X acciones para luego devolver un valor. O según ese valor, devolver uno u otro. Ahora mismo, ya os digo. Ahora mismo os lo estoy intentando simplificar todo lo que puedo porque... Estamos empezando. Ya con el tiempo, os he dicho muchas veces que ya iremos haciendo más cosas. Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es... Ese valor lo vamos a castear. Que ya hablamos de los casting. Y ahí eso ya nos devolvería lo que... Por ejemplo, si yo meto una minúscula, pues me va a devolver 97. Vamos a comprobarlo. Voy a poner ya directamente... Es que si no se me olvida la costumbre ya de... Vamos a ver. Pongo el... El carácter... Vamos a ponerle un char... Pues carácter lo vamos a poner. Aunque sea de mi... Aunque sea de mi igual, no pasa nada. Importante. Los carácteres... Es con... Con comillas simples, ¿eh? Los strings como en comillas dobles. No es lo mismo. Y por supuesto es solo un carácter. Si tú... Por ejemplo, ponemos una... Pues si yo hago así... Pues ya lo considera malo. Porque es un carácter. No es... Es que si son dos carácteres ya es un string. Vale. Pues ponemos que el carácter tal... Tiene asociado... El código... El código pues... El que nos den aquí... Que os digo ya que podéis ponerlo... Guardarlo en una variable o hacerlo así. Como queráis. Bien. Pues vamos a ver si funciona. Pues es lo que estábamos diciendo. El carácter A... Tiene... El código 97. Bien. Aquí voy a hacer... Una cosilla más molona. Que se vea ahí con comillas. Así que se vea... Con eso sí con comillas. Vale. Pues vamos a ver por ejemplo... Vamos a probar con otro. Por ejemplo... El 5... El 4. El 4 aquí es un carácter, ¿eh? No es un número como tal. Cuidado. Tiene asociado el 52. Pues vamos a ver. El 4 tiene el 52. Y si probáis con el resto... Pues seguramente sea igual. Vale. Incluso... Si no mal recuerdo... Esto es... Creo que con espacio. Esto es como un espacio. Código 32. Que es espacio. Sí. Esto sí... Si intentáis poner... Algún valor... Así... Pues es... Por ejemplo... En el espacio sí salía así. Bueno... Pues... Lo dejo ahí ya... Por ejemplo. Vale. Pues vamos con el último ejercicio ya. Como veis... De momento no es tan complicado... Pero ya os digo... Os vuelvo a decir... Es para ir cogiendo soltura... Y empezando poco a poco. Bien. Pues ahora dice... Que nos devuelva un número entero... Entre dos números enteros que nosotros le demos. Bien. Números aleatorios. Esto... Creo que luego lo explicaré más... Detalladamente. Pero ahora mismo os voy a dar... Lo básico. Es decir... Vamos a poner... Que nos devuelva... Hemos dicho un número... Es decir... Que va a ser aleatorio... Y vamos a ponerle... Llamarlo... Genera... Num... Aleatorio... Hemos dicho que... Tenemos que devolverlo... Es decir... Que sea... Int... Vamos a ponerle... Por ejemplo... Mínimo... Int... Máximo... Por ejemplo... Nos tenemos que... Y debemos que devolver algo. Bien. ¿Cómo se hacen números aleatorios en... En Java? Tenemos que usar... Eh... MatRandom. MatRandom. Y... MatRandom lo que hace es devolver un número real entre cero y uno. Es decir... Si haces MatRandom como tal... Lo que hace es como devolverte... Eh... Puede devolverte cero... De cero a... Por ejemplo cero... Cero coma... Quinientos... O sea... Cosas así... O sea... Entre cero y uno. Pero si queremos que devuelva... Números concretos que queramos nosotros... Pues por ejemplo ponemos... Mínimo... Mínimo menos... Mínimo menos... Esto hay que ir con cuidado. Máximo... Ahora os explico por qué hago cada cosa. Más... Eh... Máximo... Más uno... Más uno... Bien... Importante también... Pensar que esto va a ser un real. Vamos a pasarlo... Esto lo casteamos a int... Y... Lo vamos a... Matflor... Que ya hablaré de... A ver... Espe... A ver... Se me ha saltado uno... Eso es... Bien... Os explico lo que hace esto. Eh... Esto es como para devolver un rango. Es decir... Lo que hago es decir... Mínimo menos... Máximo más uno. Este más uno... Es porque... Es para incluir el máximo. Es decir... Si yo pongo entre cero y diez... Que sea entre cero y diez. No sea... Eh... No sea cero y... Y nueve. Que en realidad sí. Bueno, serían diez números. Eso ya es según el caso. Pero estamos... Queremos incluir también el diez. Entonces lo que hace es incluir entre el mínimo... Que es esto... Y el máximo. Y esto... Yo recuerdo un truquillo... Para... Para... Recordarlo. Que era como... Imaginaos que el más random... Es cero. Ahora mismo. O sea... Simplemente es cambiarle el valor... Cero y uno. Y ir calculando aquí. Por ejemplo... Aquí tenemos el cero... Por... Por esto. Es decir... Vamos a sumoner... No sé qué valor sería ahora mismo... Pero... Siempre va a ser cero. Más este. Que este más nos sumó... Hemos dicho que el máximo era diez. Pues entonces once. Y vamos a cambiarle por uno. Uno que sería... Y esto... Vamos a decir que este es cero. Y este es diez. Pues sería... Cero menos... Once... Menos once... Más once... Igual a cero. Es decir... Cero y diez. Bueno, en este caso once... Pero el once es para que pueda coger el diez. Porque once... A once no va a llegar tal cual. O sea... A once coma cero no llega. Por eso... Para que incluya el diez... Ponemos ese más uno. Bueno... Esto que os he dicho es un truquillo que yo uso... Que viene bien para... Amueblar la cabeza con esto del mat random. Bien. Y bueno, lo de matflor es básicamente... Como sale... Saldrá, por ejemplo, 9,666666 periódico... Pues lo que hace es quitar los decimales. O sea, va a devolver un nueve. Y ya lo pase a int. Que es lo que nos interesa. Bien. Por cierto, esta función... Viene muy bien... Que la copiéis... En... Para vosotros... Porque... Para hacer pruebas... Para lo que sea... Siempre os viene bien. En nuestra página tenemos... Una biblioteca especial... Que iré hablando de ella... Sobre estos vídeos... Que se llama... Biblioteca disco duro de roer... Que la tengo aquí. No estoy haciendo spoiler... Ni nada de eso. Simplemente... Es un... Un hard... O un proyecto... Que podéis descargar... Que contiene... Eh... Muchas funciones... Hechas por mi... Que vienen muy bien... Pues para este tipo de cosas... Que... Ya sea para aprender... O sea, para quitaros tiempo... La podéis descargar... Eh... Desde... Software... Programación... Recursos... Y ponéis... Biblioteca disco... O ponéis simplemente... Biblioteca disco duro de roer... De java. Es un proyecto de NetBeam... Que lo podéis... Eh... Importar... Aquí le dais a... Importar... Y lo podéis... Y lo podéis probar... También tiene su documentación... Para que veáis... Que hace cada cosa... Pero de todas formas... También... Voy a... Eh... Haré vídeos... Concretos... Sobre la biblioteca... Para que veáis... Eh... Con lo que se puede hacer con ella... Tenemos de así... De ale... Por ejemplo... Esta de... Esta de... Genera número aleatorio... Pues es una que ya está hecha... Que ya hice en su día... Y que nos viene bien para eso... Porque si no... Eh... Tenemos que estar recordando... Funciones y tal... Porque... ¿Por qué hacer otra vez el código... Que ya hemos hecho? Esa es la idea... Bueno... Pues... Sigamos... Como hemos dicho... Eh... Vamos a poner... Int... Vamos a poner min... Eh... Vamos a ver... Hemos dicho cero... Int... Eh... Max... Vamos a llamar... 10... Bien... Genera... Num... Aleatorio... Vamos a guardarlo en un... Aleatorio... Ya os digo... Esto... Veis que a veces hago una cosa... A veces hago otra... Eso... Es que en este caso... Da igual... O sea... No es... No es tan... Importante... Por así decirlo... Bien... Pues... Voy a poner simplemente el aleatorio... No hace falta decir el número aleatorio... Y tal... Pero vamos... Eso si lo queréis poner... Aleatorio... Bien... Pues vamos a ver... Que funciona... Bien... Dos... Vamos a ir ejecutando varias veces... Ahora mismo... Para ver que... Ejecuta... Entre cero y diez... Bien... Siete... Cero... Dos... Tal... Si queréis comprobarlo... Pues claro... Si son números... Estamos hablando de cero y diez... Tampoco pasa nada por darle un par de veces al mar... Al ejecutar... Pero si estamos por ejemplo entre uno y mil... Pues... Uff... Si voy a comprobar que llegué... Pues es un poco... Podéis hacer esto... A ver... Esto... Sé que no lo pone... Pero... Ni lo dice... Pero oye... Siempre viene bien... Siempre viene bien... Pues por ejemplo... Entre... Vamos a poner entre uno y mil... Que lo ejecute mil veces... Y que... Lo que haga... No ejecute... No el mismo... Vamos a poner la función... Y que ejecute esta función... Mil veces... Esto... También lo... Lo comento... Es como una prueba... Es como una... Esto con JUnit... Por ejemplo... Se hace mucho... Cosas así para probar... En plan de... Testear... Que funciona... Como queremos... Pues simplemente... Nos van a aparecer mil números... Que no pone... Pues cinco... Cinco... Tres... Ocho... Ninguno... Ninguno va a estar... Ni mayor... Ni... O sea... Ni menor que cero... Ni mayor que diez... Como vemos... Nueve... Tal... Seis... Cero... Cero... Diez... Que aumentamos... El rango... Pues vamos a poner... Diez... O sea... Cien... Pues vemos que... Ninguno pasa de cien... El cien también podría estar... Pero no va a pasar de cien... Creo que he visto por ahí un cien... Ahí está cien... Vale... Pues esta es la función que nos pide... Y que ya podemos usar... Siempre que queramos... Os recomiendo mucho... Todas las funciones que vayas haciendo... Aunque sean chorras... O bueno... Chorras... Que veáis que... Vais a usar... Eh... Pues siempre viene bien... Por ejemplo... En... A posteriores vídeos vamos a hacer... El de... Cómo... Cómo indicar si un número es primo... Por ejemplo... Pues es un número... Es una función que siempre viene muy bien... Viene muy bien... Porque... Hay veces que... Tienes que tocar un código... Después de... No sé... Es en plan... Estoy haciendo un proyecto... Y a los tres meses... Pues... Eh... No me acuerdo ya de cómo se calculaban los primos... Por ejemplo... Es una cosa común... Hablo de con los primos... Hablo de cosas más complicadas... O cosas... O de otras cosas... Pues siempre viene bien tener un... Eh... Una función que ya te lo haya hecho... Porque ya lo has hecho... Ya tienes tu función... Ya la has hecho... Es tuya... O incluso las mías... No pasa nada... Yo las dejo... Pues ya tenemos nuestro código... Y tardamos mucho menos... En hacer... En nuestros programas... Bueno... Y esto es todo... Hasta... Hasta hoy... Eh... Como he dicho... Iremos... Seguiremos haciendo más... Si tenéis alguna duda... Eh... Alguna sugerencia... Podéis poner un comentario... Y si queréis... Pues me podéis mandar más ejercicios... De funciones o de métodos... En administrador... Eh... Arroba... Y yo los... Iré comentando aquí... Y los iré añadiendo... Os recuerdo de que... Eh... Os pongo los ejercicios... Que los hagáis vosotros... Eh... Que los hagáis a vuestra manera... Para ir aprendiendo... Y ir cogiendo soltura con esto... Si os ha gustado el vídeo... Darle al like... Suscribíos... Y todas esas cosas que decimos los youtubers... O... Todos los que hacemos vídeos por aquí... Y esto es... Y esto es todo... Adiós... Y esto es todo... Y esto es todo... Gracias.